Está grabando. Mírame aquí lo que tenemos aquí. Mira. ¿No quieres? ¿Tú no quieres, hija? Mira qué gatito tengo yo aquí. Está asustadito. ¿Eh? Mira qué gatito. ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico! Mira que el gatito te va a dar una. ¡Mírame aquí lo que tenemos aquí encima! Toma, no quiero tampoco. A ver esos gatitos. Venga, vamos a buscar, vamos a dar un tropecito por ahí. A ver si hay más blanquito y negro. Mírame aquí. No te asustes que no te hacen nada. Mira. Mira qué gatita. ¿Está en la entera clara? No, la entera la que tienes tú encima. Ah, que es la que tengo encima. Mira qué gatita más entera. Bueno, eso no es una gata más entera. No es mal. ¿Qué blanquito y negro? ¿Dónde está? Ay, pobrecito, que no gana pa' susto. Venga. Toma. Mírame aquí. Mira los gatitos. ¿Esta no clara? Sí. ¡Ay, qué guapa! Está igual que mi minca, pero con el pelo al lado. ¡Qué bonito! Mírame aquí. Mira. Mira los gatitos. Mira. Mira qué lindos son. Anda. Bueno. Sí. Ha querido al salto, pero no se atrevió. ¿Ahora ya quiere jugar con él? ¿Quiere jugar con él, Maquí? ¿Eh? El pobre. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que no quiere jugar con él! ¡Uy! ¡Uy, qué tonto! ¡Uy, qué tonto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Te empuja? ¡Ay, que quiero y no puedo! ¡Ay, ay, ay, ay! No, Maquí. No. 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 ¿Qué está, cariño? No te pasa nada, cariño. ¡Ay, qué tonto es! ¡Ay, ay, ay! Bueno. ¡Ay, yo con esta no puedo ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy!